Este 23 de marzo la UCR celebra con especial sentimiento el centenario del nacimiento de Rodrigo Facio Brenes, cuyo nombre ostenta el campus principal, nombrado así en honor a este ex-rector, quien en los años 50 y 60 condujo la reforma universitaria que ha hecho de la institución una de las más reconocidas del continente. La claridad de la humanidad, del humanismo en todo su legado y su lucha por esa reivindicación de la inclusividad que debe existir en la educación como herramienta en la formación para un proceso democrático y esa forma inclaudicable que él como líder joven con apenas 44 años tuvo en diferentes áreas de desarrollo profesional en la historia, la economía, abogacía y todo eso hace que sea un ejemplo viviente hoy en día para todos los jóvenes. En su gestión como rector se le considera el reformador de la educación superior en Costa Rica. Durante su administración se crearon los estudios generales y la reforma académica de la Facultad de Ciencias y Letras y se construyeron varios edificios en el nuevo campus que hoy lleva su nombre. Don Rodrigo Facio le dio identidad junto con otros notables universitarios de aquel momento a esta benemérita institución identificándola fundamentalmente con el humanismo y convirtiendo el humanismo en la columna vertebral que distingue a esta institución. Facio, quien fuera rector de la UCR de 1952 a 1961, promulgaba que la responsabilidad social de la universidad evitaba que se pudiera concebir esta como una institución cerrada y que no bastaba con formar profesionales. Bárbaros especializados, según decía, ya que primero se debe formar buenos ciudadanos y después un buen profesional. Creo que es súper importante porque nos permite tener acercamientos hacia la realidad y hacia hacer análisis tanto de la universidad como nacionales, más integrales y pues más completos. Sin lugar a dudas es una de las cosas que pues lo distinguió y que como estudiante creo importante pues seguir replicando. Y más contundentes aún fueron sus palabras durante la clausura del curso académico de 1960 cuando expresó Una visión que no solamente fue a nivel de ideas sino que también tuvo la capacidad de ejecutarlas y de llevarlas a la práctica. Lo que goza Costa Rica hoy en el campo de la educación superior y parte de su crecimiento, de su desarrollo como país, como nación, se la debemos a la visión de este gran pensador que tuvimos y de lo cual hoy nuestra Universidad de Costa Rica se siente orgullosa de ser la que lleva su nombre, Rodrigo Facio. Fue declarado Benemérito de la Patria el 22 de noviembre de 1961. En el texto de la declaración los legisladores destacaron sus brillantes dotes intelectuales, su vasta obra material en beneficio del país y su servicio a la patria en forma ejemplar y caracterizada siempre por su espíritu superior. ¡Gracias!